¡Hola, Bosque Mágico! Sage, Scoop, mi mascota Kafer, Butter, Peacock y su mascota Flop han llegado. ¡Este lugar es fabuloso! Estoy deseando ver a nuestras fantásticas amigas. Espera, ¿dónde están nuestras fantásticas amigas? Es que cuando me llamó Felicity, yo estaba en una sesión de improvisación con la música a todo volumen. ¿Y te enteraste de algo? Yo... pues... me dijo que era el piso rosa encima de... ¡Y eso es lo que sé! No te preocupes, Sage. Seguro que podemos preguntarle a alguien. Parecen simpáticas. Vamos a preguntarles. ¡Madre mía! ¡Pero si eres Sage, Scoop! Mi mascota y yo somos superfans tuyas. ¡Gracias! Soy Penapax, por cierto. Y ellas son Hensley Hedgehog... ¡Hola! ...Beliz Butterfly... ...y nuestras mascotas, Trusty, Spiny y Dart. Espera. ¿Dónde están? Parece que están ayudando a nuestras mascotas con el equipaje. Pues ahora nos toca a nosotras. ¿Qué necesitáis? Prometimos a nuestras amigas que vendríamos, pero... ¿no sabemos dónde están? Ah, pues a mi mascota y a mí eso se nos da genial. Somos las mariposas más sociables de la ciudad. Conocemos a todo el mundo. ¿Entonces conocéis a Felicity Fox, Danesa, Deer y Bri Bunny? Pues claro, viven por aquí. ¡Vamos! O por ahí. Penny, ¿por qué no utilizas tu sentido del olfato para encontrarlas? ¡Hala! ¡Qué buena idea! ¡Están por allí!